Amigos, muy buenos días. Sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. Hoy lunes de la décima semana del tiempo ordinario. Para el rezo de la liturgia de las horas tomamos la segunda semana del salterio. Vamos a unirnos a toda la iglesia a través de este rezo de las laudes. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Antífona Aclamemos al Señor con cantos Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor con cantos. Pon, Señor, una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón. Para que nunca ahoguen los fracasos, mis ansias de seguir siempre Tu voz. Pon, Señor, una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón. Para que nunca busque recompensa al dar mi mano o al pedir perdón. Pon, Señor, una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón. Para que no me busque a mí cuando te busco, y no sea egoísta mi oración. Pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra en el desierto de mi corazón. Amén. Salmo 41 ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva, corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. ¡Salud de mi rostro, Dios mío! Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día, el Señor me hará misericordia. De noche, cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Dios, ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Eclesiástico 36, 1 al 7.13-16 Súplica en favor de la Ciudad Santa de Jerusalén. Antífona. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amén. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos. Amén. 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 sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Lectura breve de Jeremías Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo que merece la alabanza de los buenos. Cántico evangélico Antífona Bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido. Preces Nuestro Salvador ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes para que ofrezcamos sacrificios que Dios acepta. Invoquémosle, pues, diciendo Consérvanos en tu servicio, Señor. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables a Dios. danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu, la comprensión, la servicialidad, la amabilidad. Haz que aprendamos a amarte y lleguemos a poseerte a ti, que eres el mismo amor, Señor, y que sepamos obrar siempre lo recto para que también nuestras acciones te glorifiquen. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Con el gozo que nos da el sabernos, hijos de Dios, digamos con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestras palabras y pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. y la luz